Al Mundo a Paz El Corazón ya tiene luz Y Paz su Santa Grey Y Paz su Santa Grey Y Paz, Y Paz su Santa Grey Al Mundo a Paz El Salvador En tierra reinará Ya es feliz El pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús, Jesús perdón le da Al Mundo el gobernará Con gracia y con poder A las naciones Él probará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor, su amor Su amor, su amor Su amor, su amor Y su poder Al Mundo a Paz Nació Jesús Nació hoy en nuestro Rey Nuestro Rey Nuestro Rey Nuestro Rey Aplausos Nuestro Rey